En la ciudad de Nueva York, la mayoría hispanos, trabajan como limpiadoras, taxistas, en restaurantes, en la construcción o en pequeños comercios, pero cobran menos que los que tienen papeles y a menudo son explotados. Trata la manera de explotarlo uno al enterarse que uno es indocumentado. Entonces, me han pasado muchos trabajos así. Lo hacen trabajar a unos 14, 15 horas por un salario mínimo. Sergio Vázquez, guatemalteco, nos cuenta que llegó a este país como mojado, cruzando a nado la frontera. Lleva siete años en Estados Unidos, sin papeles. Ahora, su vida puede cambiar. El ayuntamiento ha aprobado un carnet de identidad para todos los que viven en Nueva York, incluidos los indocumentados. Ahora, podrán abrir cuentas bancarias, presentar denuncias a la policía o tener acceso a servicios de salud y de educación. Hay muchos jóvenes que, por ser inmigrantes, pero son excelentes alumnos, son como chicos nerd, que se pueda decir, no pueden seguirse capacitando, seguirse educando porque no tienen una identificación, de que se los pueda poder aplicar una beca, poder aplicar muchos beneficios que tiene Nueva York. Glenda es una activista que ayuda a los inmigrantes y les ofrece apoyo legal. Decenas de ellos llegan cada día a su organización para pedir ayuda y denunciar abusos. Es triste, triste la vida aquí, de un indocumentado es triste la vida. Todos los que somos indocumentados sabemos cómo es la vida aquí, verdaderamente. Pero ahora podrán mejorar la situación para muchos de ellos, gracias al nuevo carnet que los identificara como ciudadanos y con el que tendrán derecho y acceso a todo tipo de servicios municipales. También los transexuales en el nuevo carnet podrán elegir el sexo que deseen sin tener que dar explicaciones. Todo ello es en buena parte iniciativa de un nuevo concejal de este ayuntamiento, hijo precisamente de una indocumentada. Carlos Manchaca es el primer concejal de origen mexicano en el ayuntamiento de Nueva York, hijo de una mujer sin papeles que nunca fue a la escuela, que crió como madre soltera y grandes apuros a sus siete hijos. Hoy, uno de ellos al que vemos aquí ha sido precisamente el impulsor de este nuevo documento. Hay muchos neoyorquinos que están caminando en las calles ahora en Nueva York sin identificación. No pueden entrar en edificios del gobierno, no pueden entrar en la escuela de sus hijos. Entre los indocumentados, la noticia ha generado algo de esperanza. Suena bien, dijo. Bueno, gracias a Dios que algo va a salir en este año. Una forma mejor para que podamos salir, podemos buscar un trabajo mejor que ya no, que nos paguen un poquito más también, ¿no? El nuevo alcalde, Di Blasio, dice que Nueva York es el hogar de todos los que viven en la ciudad y que todos tienen derecho a salir de las sombras y a vivir con dignidad.